Pues este es un comunicativo para todos los que no tienen agua Pues yo en mi casa si tengo Ando vendiendo la coheta como estas en 100 pesos También tengo las regaderas, el baño completo Incluye jabón, champú, estropajo Yo incluye todo por 200 y si me dejan ver en 100 Probando, si, 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 probando audio Baja patrón, y ese streamer Que bueno que llegan mis pelos burra Te voy a mostrar lo nuevo del negocio Hoy nos vamos a estar dedicando a transmitir por Twitch Así es, por ahí nos vamos a estar comunicando con los clientes y todo el rollo Ah, está bien patrón, ya está con su silla gamer Si, así es, ya esto no es nada Acabo de pedir una silla gamer desde Alaska Me va a llegar mañana Es de piel de oso polar Este video solamente lo hago para invitar a toda la raza Que se jala en mi canal de Twitch Que por ahí vamos a estar comunicándonos y haciendo un despapay Vayan a seguirnos y no me quiebra el chupirul Ay, pues si tú resucitas chupirul Hola, en este video les enseñaré a cómo hackear la raza Ah, bro, chupo gamer ya, bro Ay, qué onda carnal Ah, pues si ya sabes carnal Así ya sabes que acá Juan ve, ya soy chico gamer Ah, está muy chido Ah, está muy chido Y acá también Hombre está con ganas en mi cuarto Ah, ya sé, yo soy chico gamer pero de los chidos, carnal De los pesadotes de acá Sí ¿Qué? ¿Vamos a jugar unas partidas o qué? ¿Qué? Sobra, bro Sobra, gente, vamos a darle Sobra, vamos a jugar, vamos a jugar Sobra, vamos a jugar ¿Qué? ¿Cuál es tu, bro? Sí ¿Qué? Sí, nene, me lo manche Yo me fui con cepillín ¿Qué? ¿Por qué no fue a Warzone o GT5? Ay, nene, me lo manches, carnal Mi PC no lo corre No, después imagínate que me exploten la cara Ah, no, hombre, chale ¿Qué onda, compita? ¿Tú eres el del carro? Ah, sí, sí Sí, es el que lo viene a ver Sí, sí, yo vengo a verlo Ah, no, pues chéquelo, mira cómo está Ah, es este Sí, sí Ah, mira, hombre, está muy bonito Ah, está en perfectas condiciones Órale, no, y tiene buenas llantas No, sí, sí, tiene todo ¿Y del motor qué tal anda? No, no le falla nada, está como nuevo No le falla nada Tiene clima, tiene todo Ah, bueno, pues me lo voy a llevar, compita Me lo voy a llevar Sí, confío en ti Ah, me lo voy a llevar Claro, ¿cuánto habíamos quedado? Sí, pues, son dos garrafones de agua ¿Dos garrafones? Sí Ah, bueno, pues aquí está, mira Ah, qué bien No, pues mira, aquí está la papelera y las llaves Ya quedó, compita Todo en regla Sí Ya quedó un placer hacer negocios contigo, compita No, no, usted, oye, usted Uh, con ganas, ya tengo para bañarme No, me lo hice menso Uh, con ganas Gracias, compita Sí, sí, a usted Eh, bro ¿Qué pasó? Écheme agua, sí Sí, es que no lo voy a pegar a los mochos Ah, Simón, yo te echo agua, escarón Ah, sí, sobre, gracias Sobre, Simón Le doy Le doy ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde, baboso? Pues no me dijiste que te echar agua ¿Qué? Ah, sí, bro Pero para estacionarme Pues por eso Ya te eché agua Ya estacionate ¿Qué? Ah, qué Eh, muere, vato loco Hombre, no manches Hombre, no manches Ya mojó todo ¿Cómo dejó este baboso, mira? Estoy empapado Hombre, no manches ¿Cómo dejar de ser feo Y tener muchas chicas? Eh, bro ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo sacar las raíces? ¿Qué? ¿No sabes? No, bro ¿Dónde, vato? Tato, burro, vato Mira, ven, vato Ven A ver, ¿cómo no vas a saber? Mira Esto es un árbol, bro Sí Esto es la tierra Y estas son las raíces Para sacar las raíces Ocupas una pala No, bro No estoy hablando de esas raíces ¿Y qué? ¿Entonces cuáles? Pues de las de las matemáticas ¿Qué? Véanme, bro Estas son las únicas raíces que conozco, bro Y eso que yo fui a la facu ¿Qué? ¿No estás todo burro? Sí, bro Pero aparte nomás fuiste dos días Y en esos dos días reprobaste todo Eh, ¿pues qué? Pero fui a la facu ¿Dónde vas a estar tú, burro? Mira, ve a ver qué va a tu nombre ¿Dónde vas a estar tú, burro? No, burro No, no te ni sabes nada ¿Cómo dejar de ser feo Y tener muchas chicas? ¡Ey, qué co-! Una bolsa de peritos Ahora, ¿qué se suena, patrón? Que lo bueno es que lleguen mis pelos, burra Ven para acá A ver, patrón, a ver Voy a enseñar lo nuevo del negocio Hoy nos vamos a dedicar al lavado del dinero Estamos Aquí tengo a toda mi gente trabajando Ah, sí, patrón, sí Ven de este lado A ver, patrón, a ver De este lado tengo el maceta El maceta se está encargando a mano ¿Qué tal va quedando mi maceta? Me va quedando, patrón, y va quedando Qué bueno Y lo bueno de esto es que le echamos puro jabonzote Y el jabonzote ya sabes que queda bien limpio Y luego al terminal le echamos un aromatizante Y queda bien lavadito el dinero Esto va a ser lo nuevo en lo que vamos a andar Así que ponte a jalar Órale, que no te pago por bonito No, 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 ahorita arreglo, ahorita arreglo Calmaos, calmaos Ahí viene el oficial Buenas noches, joven Buenas noches, oficial Con esta circulación y licencia de conducir, por favor ¿Qué no sabes quién soy yo o qué oficial? ¿Quién eres tú? Pues yo soy el mero mero de aquí Que anda aquí controlando esta plaza oficial Pero él que anda dominando el terreno Mire, joven, a mí no me importa quién sea Yo le estoy pidiendo traje de circulación y licencia de conducir Yo también traigo pistola Ajá, pues qué onda Pues cómo nos arreglamos o qué, oficial Pues si yo ya Pues si yo ya, acá, o qué Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale, vale, vale Vámonos Me voy a pelar, ya, vámonos Vamos a pelar ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, ¿a qué!? ¡Vámonos, vámonos! ¿A qué te ponen los frenos? ¿Los frenos? ¿Para qué? ¿A qué? Pa' que frenes, bro. Pa' que frene. Ah, ya, ándale, bro. Ya ve, bro, rápido. Ah, bueno, sí está bien, bro. Ahorita vengo. Sí, bro. ¿Qué? Ahí está, bro. Ya me pusieron los frenos, mira. ¿Qué? Bro, pero eran frenos del carro. No esos. Eh, no manches, bro. Eh, no, bro, me pusieron dos seringotas así de este tamaño. ¿Qué? No, no eran esos, bro. Y me tumbaron dos dientes. Hombre, yo ni quería. Jure, vato loco. Jure, no manches. Hombre. Pues el carro sin freno. Vamos, mira, creo que es ese vato. ¿Es ese, patrón? Es ese, es ese. Quíbralo, quíbralo. Sí, papá, papá. Eh, eh. Dale, llébralo, quíbralo. Dale, dale, dale. Disparale. Quíbralo, quíbralo, quíbralo. Pa' arriba, pa' arriba, levantón. Súbelo, 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 súbelo. Oye, ¿y qué es el perro? Pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. ¿Qué? Levántate, levántate. ¿Qué? Pa' arriba, levántalo, levántalo. Vamos pa' arriba, loco. Ay, agárame, chupirul. Pa' arriba, agárralo, chupirul. Agárralo. Ahí, vete, súbete ahí arriba de él. ¿Qué rollo, loco? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Tú eres el patro, hazte pa' allá, loco. Yo lo fui, lo fui. Ay, me tú fuiste, perro. ¿Qué rollo fue el patrón? ¿Qué? Este bato es mi compa. ¿Quién? Este bato. ¿A poco lo conoces, Lupe? Lo sé. Ah, bueno. Pues los compas de mis primos son mis compas, eh. Un gusto, Cardal. Ven, agárrate el riflón. Arreglo, hijón. Es hora de trabajar. Vamos, patrón. ¡Fierro! ¡Fierro machino, loco! ¡Vámonos! Están en el desierto, nos va a tener que ir a asaltar. Pero mira, le habló el patrón de bola y caí con toda la clica. No, pues sí. Ni se tarroba que no. No, pues sí. ¡Vámonos, patrón! ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¡Él! ¡Bájate, no tú! ¡Él! ¡Qué rollo! ¡Cálmense, cálmense, muchachos! A ver, él es mi primo. Él fue el que me enseñó todo lo que yo sé de la ondeada. Acaba de salir de la cárcel. Y quiero que me lo respeten como el señorón que es, ¿estamos? ¡Ah, sí, patrón! ¡Pues órale, súbanse a calar! ¡A calar que no les pago por bonitos! ¡Súbanse todos, súbanse todos! ¡Rápido! ¡A calar que no les pago por bonitos! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos! ¡Fierro! ¡Vámonos, patrón! 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 Gracias por ver el video